Durante la novena conferencia venezolana de comunicación social de la Universidad Católica, Cecilia Acosta, que se realiza en la isla de Margarita, especialistas disertan sobre las nuevas tecnologías. Ana María Presilla nos amplía. Para Coveco es fundamental el enfoque social que le dan el uso a las nuevas tecnologías y de cómo ciertas tendencias y hábitos están migrando a la sociedad virtual. Hemos visto en qué consiste ese tránsito de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Estamos viendo un poco también las consecuencias, por ejemplo, de los cambios tecnológicos que han habido en medios como la televisión. Eduardo Rodríguez, en representación de Noticiero Benevisión, expuso su testimonio personal a lo largo de más de 24 años de ejercicio periodístico y cómo han influenciado en su carrera la aplicación de estas nuevas tendencias tecnológicas basadas en dos principios fundamentales como el equilibrio y la objetividad. La conciencia, la humildad, la responsabilidad que debemos tener los comunicadores sociales con el inmenso poder de llevar nuestro mensaje a tanta gente. Estamos en la calle con la cédula en la cara, somos ejemplo, somos el punto de enfoque de una sociedad que más allá de las emociones requiere racionalmente estar informada. Otro de los aspectos importantes que también aquí se discuten es saber diferenciar entre la existencia de nuevos aparatos tecnológicos que si bien es cierto ayudan a agilizar la comunicación, no hacen periodismo. Desde el Estado de Nueva Esparta, Ana María Presilla, Noticiero Benevisión.